¡Yepa, mueres chicharrones! Aquí estamos un día más en un vídeo de Las Diones Y hoy estamos con un nuevo capítulo de la serie favorita de algunos y sobre todo de algunas De Pan, estamos hablando de De Pan, de Pro a Noob Es decir, cuando un jugador pro como yo, un día se le olvida jugar por lo que sea y se convierte en un Noob Y empiezan a pasar un montonazo de cosas Os tengo que decir que llevo cuatro días con gastroenteritis La gastroenteritis habitualmente lo que te provoca es diarrea Pero a mí lo que me ha provocado, aparte de diarrea normal, es diarrea mental Y eso hizo que ayer, durante el directo de ayer, pasaran un montón de desgracias y de situaciones muy, muy divertidas Quiero dedicar este vídeo a la mamá de Mada, que ayer la dieron el alta de radioterapia Con lo cual me hizo muy, muy, muy feliz Así que este vídeo va dedicado a ella y a Mada también, que sé que le encantan estas series Un besito para las dos Y yo creo que nada más, chicos, y nos vamos Bueno, espérate que aquí queda un cofre Que no hemos revisado Espérate que hay telas Aquí vamos a hacer unas vendas No sé cuánto llevo de ruido Hay resortes Pues a resortes yo creo que ya Estamos en un punto que yo creo que ya los resortes Regular, regular, eh Yo creo que ni me los llevo los resortes ya, eh Aunque también es que otras cosas Mira, me lo voy a llevar porque hachas y cosas de esta ocupan un montón los resortes Los almaceno mejor Aunque yo creo que resortes ya no nos van a hacer mucha falta ya Sinceramente Sinceramente Vamos a hacer unas vendas No sé cuánto llevo de ruido Yo creo que las puedo hacer aquí dentro Y ya está Hago las vendas, recojo el cuero y me piro Y ya está Si no pilla ahí el grande por el camino Pues me va a la suerte Ah, claro Debe estar lleno Tienes que dejar aquí Y pillo las latas No, no Solo puedo pillar una cosa Lata sí No, no Esto nos va a liberar Ah, sí Las telas que sobren Las cuatro telas que sobren Las podemos dejar Aunque las telas me vienen bien Prefiero dejar Piedra Seis de piedra Y tres de madera Vale Eh Para dejar seis de piedra Dejo un hacha Que prefiero la piedra que la madera Vale, pues dejo esto Hago las vendas aquí Y estos dos huecos que se liberan Los tiro y pillo eso Desde aquí Pero no está saliendo y entrando Vale Va a venir el grande casi seguro Vale Y ya está Vale, eso estaba más o menos claro Ahí va Si sobraba un hueco también Lo he calculado yo No, no Que no llevo comida La autocuración La autocuración Que no llevo comida puesta No, será bobo Será bobo Madre mía No me ha matado de milagro Mamma mía No me ha matado de milagro La autocuración Y la suerte La suerte estachada Madre mía El amor hermoso ¿Qué haces? Y yo dándole a curarse Digo Esto no se cura Esto no se está curando Esto no se cura La madre que me parió Ahora es caso Vámonos Señor Player Halfway Esta no Ah, espérate Que había un comerciante De camino también Espera, espera, espera Que me acabo de acordar Menos mal Un teléfono móvil Encima, qué barato Qué barato, macho Un teléfono móvil Un arma Más barato que esto ya Pocas cosas en la vida A no ser que sea un iPhone 14 Ahí a estrenar Si es un Nokia 3310 Aquí reventado Bueno, eso no existe Nokia 3310 reventado No existe Indestructible Funcionaré No es con las que le he vuelto a guardar el teléfono Lo dejan la moto, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Qué he hecho con el teléfono? ¿Le he vuelto a guardar? ¿Le he vuelto a guardar el teléfono? La verdad es que me despisto, ¿eh? ¿Qué cojones he hecho con el teléfono, tío? Bueno, bueno, bueno El retraso llama a tu puerta La madre que me parió ¿Le he vuelto a guardar, no? Le he vuelto a dejar todo Oye, que se lo he vuelto a guardar Vaya cabeza tengo Mamma mía ¿Y qué he hecho yo para guardar el teléfono, tío? O sea, ¿qué he hecho yo? Lo he visto ahí Y he dicho Telefono, esto va aquí A veces hay muchos automatismos Que tiene la cabeza ya ahí Y los hace sin pensar, ¿eh? Lo típico que tú Cuando colocas con la base Llegas, pam, pam, pam Haces ahí todo ya como muy automático Y hay veces que te traicionan Esos automatismos te traicionan, ¿eh? Entonces ahí te lo quieres llevar Rápido te pones ya vida a pensar Que te tienes que ir no sé dónde Y tú, el automatismo de tu cerebro Dice, teléfono, a ese cofre Boom Doble clic Hemos hecho doble saqueo Con mi cuenta principal Que no me esperaba, la verdad Que tenemos armas y armaduras Gastadas a Tutiplen Para que la fábrica habitualmente Ahí va, la fábrica No hemos traído resortes O, bueno Bueno, pues nos vamos a Nos vamos a las alcantarillas No pasa nada Es verdad, los resortes Se me olvidan siempre, ¿eh? Qué cabeza, tío Qué cabeza El tema de los resortes, ¿eh? Qué cabeza No me acuerdo ni una vez, ¿eh? Ahí ni automatismo ni leches Ahí es que no me acuerdo nunca O sea, triple ya corre para atrás Mierda, me ha visto el otro Sí, pues aquí estamos con las mismas Me muero Me muero, me muero Me muero, me muero Me muero Me muero un pelo andado No cante victoria todavía porque Te está dando ahí un venenazo Que no veas Hombre, mujer, pero mujer, pero mujer Ahí va La ropa Si no la hemos traído Si la he traído nada más que para eso La ropa de la moto La he dejado en la moto al final Vamos un momentillo por ella Ya que la hemos traído Vamos a gastarla Más casco Esa ropa Esperemos que llegue Pero claro Poco sabemos muy bien A ver, tenemos una de recambio todavía Así que debería llegar Perdón, las antenas en la fábrica Uy, los sótanos del motel Son los tornillos Perdona Te he dicho el sótano Y se me ha ido No sé por qué al motel La sótana de la fábrica Perdóname, las antenas He dicho sótano Y ya luego se me ha ido la cabeza En el sótano De la fábrica Vale, el sótano del motel Son los tornillos Sótano de la fábrica Pero ya sabes Para poder abrir la fábrica Pues ¿Cómo me...? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Qué me he puesto yo? ¿No me he puesto la bota bien? Seré bobo ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado aquí? Bueno, que no me he puesto las otras botas ¡Eres más bobo! ¡Madre mía! ¡Qué día estoy teniendo hoy, por favor! ¿Pero qué me está pasando hoy? Bueno, bueno, bueno ¿Qué leche me está pasando hoy? No he puesto los pantalones Y no me he puesto las botas ¡Madre que me parió! Madre mía, yo me acuesto Y me voy a dormir, chicos Yo me voy a dormir ya ¡Me voy a dormir! No me estoy enterando hoy Absolutamente nada De lo que estoy haciendo A ver qué sale aquí ¿Cuenta como una muerte? Sí Es como si hubieran muerto Sí Lo puede ver así Pero bueno Dame un segundo, chicos Han colgado No hay tiempo para recogerlo Pam, pam, pam ¿Creéis que vamos a morir Si nos ponemos así? Posible no Posible no Depende de lo que haya aquí también Bueno, bueno, bueno Que ha salido aquí ¿Esta mierda qué es? Esta publicidad que sale aquí veces, tío La mierda se quita ¡Que esto va corriendo solo! ¡Que no me deja moverme! ¡Que no me deja moverme, ericu! ¡Esta mierda! ¡Muérete! 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 Que no me deja ni atacar ni nada, tío Ahora Con la mierda de la publicidad ¿Esa que ha salido? ¡Que no me deja moverme! ¡Hijo de una hiena! Se ha puesto a correr solo Y no me deja moverme Se ha ido solo a la esquina Bueno, 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 bueno Si no la lío yo Ya me la he liado el juego Mierda de... ¿Por qué sale esa publicidad En la mierda del emulador, tío? ¿Cómo se quita Que no salgan Ventanas emergentes, tío? ¿Qué mierda es esta? ¿Qué mierda es esta? Me cago en todo Ladrones, ladrones Se ha puesto a correr solo No lo podía parar Y no me dejaba atacar Gracias, emulador Gracias Muchas gracias ¿Dónde te puedo denunciar, emulador? ¿Te puedo denunciar por aquí cerca? ¿Eh? ¿Asqueroso? Ya no me estás valiente, ¿no? ¿Guarro? ¿Eh? ¿Asqueroso? ¡Rigrimas! Digo ¡Ja, ja, ja! Digo ¡Uy, Rigrimas! ¡Qué majete está hoy! ¡Qué simpático está Rigrimas hoy! ¡Hola! Raígims Pero bueno, pero bueno, pero bueno Pero bueno, Raígi ¿Qué está pasando? ¡Bueno! ¡Que le he metido al ciervo! ¡Al zorro! ¡Ala, ala! ¡A la mierda! ¡Pobre zorro! ¡Ala! ¡Pobrecito mío! ¡A la mierda al zorro! ¡No, sí! De los creadores de los pavos Con lanzagranadas Zorros con sierras asasinas ¡La madre que me parió! ¡Pobrecito mío! ¡Madre mía! ¡Pobre! Te lo digo como lo siento Me aburre Ese creo que no ha dado a nadie ¿Ves? Le da un golpe de triple Pero creo que le he dado a la estantería Creo que le he dado a la estantería No te digo más Maravilloso, eh Maravilla situación Demanda de Ikea en camino ¡Uy, ya te digo, eh! ¡Mira! Un súper Una súper mierda Digo Un súper plano Estupendo, meravilloso Que feliz, gracias, eh Diez mesazos Muchas, muchas, muchas De verdad, Adrenis Un abrazo gigante Un segundito Me están llamando Un segundo Ahí estamos Gracias, Adrenis De verdad, gracias por esos diez mesazos Que se agradece un montonazo La que hay que liar aquí Parísima Con eso vale Para el gas apagado Ahí va No, 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 no Ay, por favor Por par favor Par favor No ha sido para tanto, hombre Si nos dejan el cadáver Aquí a mano Gente amable ¿Sabéis lo peor? Que es que ya no hay ni gas Ni nada O sea, hemos quitado el gas ¿Y de qué nos hemos muerto? Electrocutados Yo pensaba que me había matado el gas Buah, pero si la Tena hasta aquí Bueno Entonces allí ¿Qué queda ya? O sea, nos hemos muerto Para nada Me quiere decir Ah, claro He quitado el gas Pero no he quitado la electricidad Entonces esto que era Para nada O sea, esto ya era Nada O sea, hemos muerto Gratis Para nada No había ni cofre Ya ahí O sea, hemos muerto Por morir Eso que dices ¿Qué hago hoy? Me muero Venga Eh, gracias 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 emulador Gracias Gracias Muchas gracias emulador Gracias Que esto va así hoy Esto va así hoy Que no soy yo solo Que el emulador también Ojito ¡Gracias!